¿Qué es la universidad latinoamericana? Quisiera hacer algunas preguntas sobre el hoy y el mañana de la universidad latinoamericana, en el entendido que no es sólo una definición geográfica, ¿verdad? Pero antes conviene ubicar la temática en una cierta perspectiva histórica, que por cierto, mucho mejor que yo han hecho quienes me han antecedido en el uso de la palabra, y también porque nuestra gentil moderadora me pidió que recordara algunos de los elementos de las vivencias de aquella época. Uno se siente como un sobreviviente de la edad de piedra al cual le ponen un micrófono y diga, ¿cómo vivía usted en la edad de piedra? Bueno, vamos a contar un poquito de qué hacíamos con aquellas hachas y cosas por el estilo. Mayolo fue electo rector en la primavera de 1966 en plena huelga del Centro Estudiante de Ingeniería, y huelga que tenía no poco que ver con él. La huelga era la última etapa de una larga lucha entre la mayoría docente y sus apoyos de la facultad y el Centro de Estudiantes con sus apoyos docentes, que tuvo su momento de estallido cuando vino la reelección de Mayolo, destacado consejero, entre otras muchas cosas, y quienes se opusieron a la reelección de Mayolo llegaron a argumentar que entre los motivos por los que lo hacían estaba la actividad de Mayolo como consejero. Ahí nosotros vimos que era la oportunidad. Entonces exigió el Centro de Estudiantes al Consejo de la Facultad que repudiara esa fundamentación, el Consejo de la Facultad se negó a hacerlo, y el Centro de Estudiantes hizo su pequeña insurgencia cordobesa. En esta misma sala, cuando el Consejo de la Facultad votó negativo el condenar lo que era persecución ideológica, aún en la Edad de Piedra había persecución ideológica, era notoriamente persecución ideológica, el Centro de Estudiantes interrumpió la sesión del Consejo, y pocos días después en la asamblea más grande, que hasta ese momento registraba la historia, y por una mayoría amplísima, el Centro empezó una huelga que daría vuelta a la historia de la facultad. Durante ese tiempo Mayolo fue electo rector, y muy poco después, aquí, pero en el tercer piso, presentó su plan a propuesta de la Agrupación Reforma Universitaria, donde Rafael Huarga había hecho la sugerencia de invitarlo. Esa noche queda en la memoria, porque los nombres que han sido mencionados acá estaban allí con nosotros. Estaba la Universidad Latinoamericana presente, cuando llegó Mayolo llegó con Manuel Sadowski y Cora, Manuel Sadowski para quienes no lo recuerdan, vicedecano de la Facultad de Ciencias, duramente golpeado la noche de los bastones largos, Mayolo llegó con Darcy Rebeiro, nadie necesita que lo presenten, y ahí hubo un enorme e interesante intercambio de ideas. Hay que recordar, siempre hablando de aquel pasado lejano, que la moderadora conoce mucho mejor que yo, pero que quiere elementos de contexto, que el Uruguay vivía en el año 67 una instancia muy especial, era un año de viraje entre el desarrollo progresista que muchos esperaban y la reacción autoritaria. Les voy a contar historiadores, les voy a contar algunas anécdotas. Cuando la Federación de Estudiantes en el 67 le pidió al rector Mayolo que organizara un evento con el gobierno para plantearle nuestras exigencias en materia presupuestal, esa reunión tuvo lugar nada menos que con don Luis Faropa, que para los invitados del exterior es la figura del desarrollo en el Uruguay, es el que trajo el desarrollo, la versión cepalina al país. Era director de la OPP, ¿perdón? Era director de la OPP. Naturalmente, fue por eso que era con él, para quienes quieren abundar en eso, era el director de la OPP, Selmar Michelini era el ministro de Industria, el Carvas Consellos el ministro de Hacienda, Enrique Vescovi el ministro de Trabajo, en fin. Era el vallismo progresista lo que se creía que después de 8 años de gobierno blanco iba a volver al Uruguay a la senda de la cual no debería haber salido. Con la reunión con Faropa, director de la OPP, que por eso fue que la tuvimos, la FEU teníamos mandato de plantearle cómo se iba a financiar el presupuesto. Yo iba con un compañero que ya tenía más experiencia que yo, prudentemente dejé que él planteara la pregunta, y Faropa nos dio una cierta explicación. Nosotros queríamos que lo financiara grabando a la banca y el latifundio, por supuesto. Pero la respuesta de Faropa no tiene mucha importancia, porque pocos meses después, ni Faropa, ni Michelini, ni Vasconsellos, ni ninguno de esos estaban en el gobierno. Gestido había tomado medidas de seguridad y fallecido poco después, Pacheco Areco ya presidente el 6 de diciembre, el 12 de diciembre había ilegalizado época y varios grupos políticos. El Uruguay para el que se pensó el plan Mayolo dejaba de existir, aceleradamente. Jorge ha detallado ampliamente la inserción del plan en la larga marcha de la Universidad Latinoamericana del 18 al 67. Déjenme, aprovechando lo que él dijo, simplemente marcar algunas apostillas de esa larga marcha. En primer lugar, la insurgencia contra el profesorado que se reproduce a sí mismo como si fuera de derecho divino. Muchos todavía creen que la insurgencia cordobesa fue contra el gobierno. No, fue contra la casta docente. El gobierno era el gobierno de Yrigoyen, por favor, el gobierno más popular que había tenido la Argentina en la historia, más allá de lo que cada uno piense del yrigoyenismo. Era una revolución interna. En segundo lugar, era un movimiento que iba hacia afuera y que a todos sus integrantes los unía a la idea reformista profundamente del compromiso con los sectores más postergados de la sociedad. Era, asimismo, una inserción activa en la lucha antioligárquica. El máximo probablemente historiador de América Latina llegó a decir que el movimiento de la reforma universitaria era la vertiente más original de la lucha antioligárquica. También tenía, aunque a nosotros en aquella época no nos era fácil darnos cuenta, pero en esta facultad se pensaba mucho en eso, el movimiento de la reforma universitaria, varias carencias, entre las cuales la muy débil contribución al desarrollo basado en el conocimiento y la escasa capacidad de transformación académica. Esas dos cosas eran preocupaciones centrales de Mayolo. Se ven en todo lo que escribió, en lo que decía, en lo que hacía, en cómo vivía. En ese contexto de compleja interacción entre un intento de volver al desarrollo que el Uruguay habría perdido cuando a fines de los 50 concluye el segundo vallismo y la entrada abrupta en la opción reacción o revolución, es que hay que pensar lo que pasó y lo que podría haber pasado. Es fácil, en la perspectiva del tiempo, simplificar los planteos del movimiento estudiantil, pero hay que pensar cuál era el contexto en el que se vivía. Y en ese contexto, el contexto muy diferente de la Argentina y Brasil, porque para los estudiantes uruguayos recoger un compañero muerto de las calles fue una experiencia en 68 por primera vez. Para los otros países de América Latina, desgraciadamente, no lo eran. Así que, defendiendo las visiones que pueden ser quizás de la edad de piedra, hay que decir que no faltaban elementos para pensar las cosas en términos de agudización de las contradicciones y salida hacia un mañana mejor que quedó pendiente. Pero volviendo a la historia de la universidad latinoamericana, para pensar el hoy y el mañana, ¿qué balance se puede hacer de la reforma en la cual sin duda Mayolo se inscribía? Porque Mayolo era duramente crítico, léase su prólogo al libro de Darcy Ribeiro, duramente crítico de las limitaciones de la reforma universitaria, pero era un hombre de la reforma universitaria, sin ninguna duda. ¿Qué balance? Bueno, yo diría que podríamos medirnos, desde la modestia, con lo máximo en materia de transformación universitaria. Se ha inventado ya hace muchas décadas la expresión revolución académica para describir la emergencia de la universidad moderna basada en la combinación de enseñanza e investigación. Todos lo conocen. Yo creo que la reforma universitaria latinoamericana en términos del subdesarrollo y en la periferia fue una revolución académica. Una revolución académica porque pensó con vigor en tres misiones de la universidad interconectadas. Una revolución académica porque desafió la distribución del poder interna a la institución. Una revolución académica porque propuso una nueva inserción de la universidad en la sociedad. Uno podría decir que de allí surge una muy original idea de universidad socialmente comprometida. Si la idea de universidad en Alemania ha hecho historia y escuela, no hay que olvidarse con qué estaba comprometida la universidad alemana. La nuestra, porque desde la edad de piedra la seguimos sintiendo como la nuestra, la nuestra estaba comprometida con lo contrario de lo que era el compromiso de la extraordinariamente creativa en términos académicos universidad alemana y profundamente reaccionaria en todos los sentidos. Distribución del poder interno de la universidad, compromiso con los sectores dominantes, etc. Hay allí un ideal de universidad en tensión con la realidad. Siempre los ideales están lejos de la realidad, pero con real contribución a la democratización interna de la universidad, pero también al acceso a esta universidad en los años difíciles del neoliberalismo, cuando sectores profesionales le exigían que limitara el ingreso, se negó a hacerlo. Y lo hizo en buena medida porque los ideales de la reforma universitaria están plasmados y vigentes en su seno. Contribución en términos de autonomía cultural en los 60 era una expresión habitual. A algunos sectores de nuestro gobierno le haría falta tener una conversación sobre autonomía cultural, sobre creación endógena de conocimientos, sobre no recurrir permanentemente al exterior para lo que se puede hacer mejor acá, etc. Y, no menos importante, la universidad de la reforma en América Latina fue una importante contribución a la gestación de los movimientos populares latinoamericanos, bajando abruptamente a tierra y a nuestro caso y volviendo a las anécdotas que se nos han pedido. El rector Mayolo, con el debido cuidado por los tiempos que corrían y por las tareas que le incumplían, fue un activo gestor del Frente Amplio. Y cuando el otro ex-rector, Juan Jacobo Crotogini, dice el 26 de marzo de 1971, esto es un plebiscito en la alegría, como el entierro de liberarse fue un plebiscito en el dolor, está recordando el compromiso de la Universidad de la Reforma con el movimiento popular. Así pues, en esa perspectiva hay no poca tradición y no poco aporte real a tener en cuenta. Y ahora, bueno, ustedes saben mucho de lo que es la educación superior en América Latina a comienzos del siglo XXI, cuando Judete y yo terminamos hace poco un trabajo sobre la tradición universitaria latinoamericana, citamos sobre todo los aportes de Jorge Landinelli, así que no los voy a detallar yo en su nombre, pero esencialmente, él las mencionó algunos, varios miles de instituciones, varios millones de estudiantes, heterogeneidad y estratificación. Heterogeneidad, estratificación, yendo más allá de la sutileza de las palabras de las ciencias sociales, vale decir, desigualdad profunda, profunda desigualdad al interior mismo de la educación superior. Pese a eso, centralidad de las universidades públicas, sobre todo en la creación de conocimientos, que aunque va retrocediendo en términos relativos, todavía se mantiene, pero se desaprovecha y tiende a declinar. Dije que quería plantear un par de preguntas, aquí va la primera, ¿desaparece la universidad latinoamericana? Yo creo que es lo más probable, creo que si esto se repite dentro de 25 años, la respuesta es que muy probablemente como idea y como proyecto específico, no como mera realidad regional, haya desaparecido. Fíjense ustedes, cuáles son los dos modelos que aquí, como en todas partes, se disputan la orientación de la transformación universitaria. Uno es el modelo surgido de la revolución académica, el modelo de universidad humboldtiana, el modelo de universidad académica, muy importante, cambió la perspectiva de Europa y de Estados Unidos, fue un lugar especial para el matrimonio de la ciencia y la tecnología. Es un modelo que en el norte se bate en retirada y que en el sur, particularmente en América Latina, es un modelo que se ha adoptado de manera acrítica, dependiente y sin autonomía cultural. Y en ese sentido no necesito citar a algún nostálgico del sur, sino a Philip Albach, probablemente una de las mayores autoridades en educación superior en el mundo, cuando habla de la condición dependiente y periférica de nuestras universidades. Está ante todo en los proyectos. Ese es uno de los modelos. La universidad que mira al norte para tratar de parecerse a lo que fue la excelente universidad académica ya en retroceso. Y el otro, el que hoy por hoy hegemoniza la lucha ideológica y también política y también financiera en el mundo de la educación superior, es el que sus propios autores han denominado como universidad empresarial. Ese es el contramodelo que en todo el mundo aparece y va primando. Mirado desde el sur, no hace falta siquiera hacerle las críticas que se le hacen en el norte. Porque en el sur está ausente lo que es su justificación empírica básica en el norte. La gran demanda de conocimientos que proviene de la actividad económica. La demanda solvente con poder de compra. En el sur, una universidad empresarial, dicho brevemente en aras al tiempo, no puede ser sino una universidad consultora. Ya lo decía Mario Yevora hace muchos años, por cierto. Porque aquí lo que caracteriza al subdesarrollo es justamente la escasa demanda solvente de conocimientos provenientes de la economía. Hay que buscar en otra parte las cosas. Levantemos la cabeza y miremos más allá del mundo de la educación superior a América Latina. Después de la bonanza, cuando parece terminarse el giro histórico con mejora de índices sociales indudables y permanencia del subdesarrollo. O no. Permanencia del subdesarrollo en su doble característica. La condición periférica destacada ya por Previch y sus alumnos hace 60 o 70 años, pero reconfigurada. Hoy la condición periférica tiene que ver sobre todo con la especialización. No en sector primario, secundario o terciario, sino la especialización en actividades productivas de bienes y servicios con bajo valor incorporado de conocimiento avanzado y educación superior. Eso sigue primando en América Latina. La condición periférica. Y al mismo tiempo, porque el subdesarrollo no es sólo la dinámica productiva, como los teóricos de la dependencia nos enseñaron hace mucho tiempo, aunque habría que reformularlo, la profunda dependencia externa de nuestros países. Dependencia económica, política, militar e ideológica. En un mundo como el actual, ¿qué es lo que se puede hacer para pelear contra el subdesarrollo? Seguramente muchas cosas. Pero hay una que es absolutamente imprescindible. Democratizar el conocimiento. Democratizar el conocimiento entendido como acceso a la educación de calidad permanente y conectada con el trabajo, pero también democratizar el conocimiento en el sentido de democratizar la problemática que se trabaja y democratizar para quién se trabaja. Espléndidas cosas en ese sentido se pueden encontrar leyendo a Mayolo. Por ejemplo, en lo que dice sobre la problemática de la vivienda. Hace 50 años. En esa perspectiva, uno está convencido de que sin democratización del conocimiento, muy difícilmente retomemos un camino hacia el desarrollo del estilo que hace falta en nuestros países. Desarrollo humano, calidad de vida de la gente, desarrollo sustentable. Entonces, hay que preguntarse desde el análisis de cuáles son nuestros compromisos normativos y del análisis de los hechos. ¿Puede el ideal latinoamericano de universidad contribuir a la democratización del conocimiento? Mi respuesta sería muy difícil. Pero la juventud latinoamericana ha sido capaz, vez tras vez, de sorprender. Así que, abramos un paréntesis y volvamos a conversar dentro de 25 años. Algunos faltaremos con aviso, pero probablemente las preguntas estén planteadas. Muchas gracias. Muchas gracias.